En un accidente de tránsito registrado la madrugada de hoy, perdió la vida un miembro de la Policía Nacional identificado como José Luis Albadán Carvajalino, luego de perder el control de la motocicleta en la que se transportaba sobre la vía Villa de San Andrés en el municipio de Aguachica. Un microsueño sería la causa del accidente de tránsito en el que perdió la vida un miembro de la policía tras perder el control de la motocicleta en la que se transportaba en la vía Aguas Claras-Gamarra, jurisdicción de Huachica. José Luis Albadán Carvajalino, de 37 años, se movilizaba de civil en una motocicleta marca Bajab de color rojo con negro, línea Pulsar NS-160. Cuando regresaba de una fiesta pero en el retorno a su hogar, el sueño lo venció y colisionó contra el asfalto sufriendo grandes contusiones, lo que ocasionó su muerte de manera inmediata. El cadáver quedó tirado en dicho lugar durante varios minutos hasta que agentes de la Policía de Tránsito y Transporte del Cesar realizaron la inspección técnica al cadáver y lo condujeron a la morgue donde efectuaron las labores forenses. Es de anotar que el patrullero de la Policía Nacional estaba adscrito al Departamento de Policía Cesar y laboraba en la estación de Gamarra, tenía 12 años de estar vinculado a la entidad. Residía en el barrio Romero Díaz del municipio de Aguachica, era casado, dejó un hijo menor de edad que hoy llora su partida y el día del suceso se encontraba disponible. Human Pharma, soluciones farmacéuticas. Una organización en la dispensación de medicamentos y dispositivos médicos. Estamos comprometidos con el desarrollo y servicio a nuestros clientes, los cuales se han convertido en nuestro mejor aliado. Ofrecemos productos y servicios de calidad por un equipo humano con actitud de servicio. Mejora continua para los usuarios de nuestros aliados. Human Pharma Más Lucía ¡Gracias!